Muy buenas a todos, estamos aquí en Green Project Y es que estaba looteando Todo lo que nos faltaba del otro día Porque he dicho, venid otra vez hasta aquí Para terminar de lootear, es un poco lento Voy a llevarme esto, que lo acabo de ver, eh Ahí estamos, y he dicho ¡Anda, mira! ¿Qué hay aquí en el suelo? ¿Y qué es esto? Bueno, bueno, bueno Tenemos aquí un pico, el cual, evidentemente Me voy a llevar, y a su vez tenemos aquí Una máquina Que me ha puesto un cartelito En plan de, te la puedes llevar Así que me he ido por los alicates Que son estos de aquí, que creo que es con esto Con lo que los podemos llevar, sí Efectivamente No hay suficiente espacio en el inventario Vale, pues vamos a aprovechar a que ando un poco carino Vamos a comer algo de esto Consumir Eso es, 67, 44 Me da incluso para uno más Vale, perfecto Ahí estaría la cosa, vale Pues ahora sí me lo puedo llevar, ¿no? Perfecto Extractor de minerales Increíble Vale, lo tenemos Y aquí he visto que hay dos notas Receta para extractor Aprender Y leer Instrucciones de usuario Poner la roca en el mineral deseado Bueno, se supone Luego esperar a que se extraiga Ejemplos Hierro igual a ferrito Perfecto Vale, o sea que esto es la maquinaria para hacer ferritas Me parece perfectísimo Vale, ya he estado looteando todo más o menos Creo que no se me escapa nada No sé si alguna cosilla por aquí Creo que ya tengo todo, ¿no? Sí, se abre directamente Se abre directamente porque ya lo tienes Vale, pues voy a pillar otro poquito más Si puedo pasar por aquí Eso es, a ver qué tengo por aquí No tengo espacio porque ya tengo dos de estas Vale, os explico un poco lo que he estado cogiendo He estado cogiendo malla metálica Que no me hace falta, sinceramente Podría dejarla Pero bueno, importantísimo Los resortes Hago un cable más Algo de tela Algo de hierro El pigo importantísimo Y luego, pues bueno Me he venido con tes Con comida Y con ese tipo de cosas Que nos iba a venir bastante bien Vale, pues vamos a rellenarnos Con cosas que ya tengamos Vale Hilo también necesitábamos más, ¿eh? O sea que Hilo tengo aquí O al menos uno para coger Vale El cadáver este está Visto y no visto Una nevera aquí vacía Vale Y así A ver que pueda llevarme Y acumular No veo más Vale, por aquí sé que Podemos tener un poquito más de hierro ¿Y esto qué es? Vale Un contenedor Ok Vale, pues Toda esta zona la doy por terminada En plan de luteo Con lo cual Aquí se encuentra el pico Me parece fantástico Aquí hay agua Con el cual Para un ¿Esto se puede acumular? Sí Vale, para un momento De necesidad Podríamos venir aquí A por agua Cosa que me parece perfecto Y bueno Pues nada Me voy a ir de aquí Tranquilamente A ver si puedo Por aquí he pasado antes O sea que debería de poder pasar Sí Vale Y ya estaría Final del mapa Final del mapa Por arriba creo que no había gran cosa Vamos a echar un vistazo Por si acaso De todas las maneras Un poco más de hierro Que no puedo coger Ok Vale, vamos a ir a casa Vamos a dejar todo esto Una casa que está a la oscura Creo que encontré la escondición De un superhéroe Ja, 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 ja Oh, champiñones Vale, vale, vale Aquí hay champiñones Ok, ok Oh, oh Y hay Piedra, ¿no? O piedra o mineral O algo Bueno, bueno, bueno Vale, vale O sea que en la zona de arriba del todo Por detrás hay algo más A ver, interesante Por detrás hay algo más En la zona de la esquina Vale, esto parece bastante amplio O sea que estos son como cuevas por dentro Vale, 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 vale Arriba del todo A la izquierda tenemos Champiñones Y tenemos minerales No sé de qué tipo Pero minerales tenemos Así que tenemos que hacernos como sea Con una especie de lámpara de esta de luciérnagas O lo que encontremos por ahí Para que nos sea factible Y poder ver esto Vale Más cosas por aquí arriba Vale, ya estaríamos sobre la zona norte Un poquito hacia la izquierda de nuestra casa Y vemos que por aquí Literalmente no hay gran cosa Vale, son espacios abiertos Final de mapa Vale Es por ir controlando un poquito El tema del mapa Y ver qué encontramos Vale, y esto ya es lo que rodea nuestra casa Que efectivamente A ver si terminan de crecer esos árboles Que será para el día 10 O a lo mejor 11 Más o menos Vale, zona Bueno, vamos a volver a casa Ya que estamos cerca de esto Vamos a volver a casa Y literalmente vamos a vaciar el inventario No sé si tengo hecho la trampa para animales vivos Pero no sé cuántos días tardarán en Porque aquí ya sabéis que lo importante es La cantidad de tiempo que tardan en hacerse las cosas A priori Cinco días para que crezca el maíz Los árboles como seis días me parece O algo así para que se hagan adultos O seis, siete Sí, seis días me parece Entre cinco o seis días Para que se hagan adultos Y limpien la zona Vale, hemos estado en esta zona de aquí Hemos visto esto de aquí Que son las cuevas Hemos venido por aquí Y hemos bajado ya a nuestra casa Vale, me gustaría ver esto también A ver qué es Y qué se puede encontrar ahí Luego esto es ciudad Y esto que no sé qué es Porque esto es el bosque Donde tenemos todas las piedras Y demás Así que nos quedarían Tres zonas por ver Esta de aquí Esto de aquí Y esta de aquí Y luego ya pues Investigar un poco por aquí y demás Vale Voy a grabar Que nunca grabo Se me olvida siempre Ok, ok, ok Vale Pues vamos a vaciar el inventario A vaciar el inventario Y no sé si ha construido algo más Porque la trampa esta de animales Sigue vacía No sé si tendré que ponerla por ahí o no O tal Pero esto sigue vacía No sé si hay que ponerle algún tipo de comida Pero el caso es que está vacío Así que vámonos para arriba Y vamos a ir aquí vaciando cosas O construyendo a la vez A ver La ganadería Bien Tenemos la trampa letal Que podría hacer una Porque luego tipo de comida Me da un poco igual Hasta que no tengamos más ingredientes Trampa para cerdos El hilo El hilo se lo que necesitamos para trampa para cerdos Que todavía no tenemos Perfecto Vale Me imagino que tendremos que encontrar Comida para cerdo Comida para mutante La valla de piedra Mucha piedra tal tal Y esto es barro Ok Que ya lo encontraremos de algún modo Vale Pues voy a hacer una trampa letal Directamente Tengo la madera puesta Tengo los cables puestos Pues vamos a cambiar esto por esto Vale Esto lo vamos a juntar ahí Y ya estaría ¿no? Vale No tengo suficiente espacio en mi inventario Espera que te vacío Todo sea eso Vale Esos son de 10 en 10 Vale Vamos a dejar la azada Ya tengo un espacio Constrúyeme esto Son 30 segunditos Vale Lo tenemos Oh y tengo que poner la máquina Esta también No se donde ponerla ahora Pero ahora veremos a ver Vale Vamos a poner La trampa Esta es otra cosa Igual No se la trampa Donde ponerla Ni Vamos a ponerla aquí abajo Vale Un poco Separado de la vida Por ejemplo Yo que se Vale Y en principio No se si habrá que ponerle comida Aquí intenté ponerle comida Para pollos y demás Y no me dejó De ninguna clase Así que ya veremos A ver Tengo Si Esto Vete haciéndome más Esto también es super importante Esto me da un poco de rabia Este tipo de menú Siempre me quejo Pero es que es así Es verdad Vale Esto he hecho Eso Aquí A ver Hierro teníamos por aquí A ver Por aquí ponemos hierro Mira Tenemos la comida para pollos Vale Entonces Vamos a poner aquí A ver Que puedo rellenar Puedo rellenar de esto De la tela Los clavos No Tengo una bolsa de tela Que me servía para hacer algo Vale Eh Tu Maquinaria A ver La puedo poner en casa Y también la puedo poner fuera ¿Se puede poner aquí? Pues aquí Debajo de la ventana Eso es Vale Y aquí tengo que poner la ferrita Tengo más La he dejado toda Si no me hago algo rápido Vale Pues escucha Bébete un té de estos Ahí Y me bajas en la enfermedad Y me subes el otro Perfecto Vale Ferritas Dos por aquí No sé cuánto necesitará esto Ni el tiempo que tardará Vale ¿Cuántos ha metido? Ha metido uno Vale Aquí tendría que hacer un cofre Para traer El hierro La ferrita O lo que vaya encontrando Esto es Tengo que quitarla de aquí La pongo aquí Y esto aquí Por cierto Encontré una receta nueva Me dijo que la habíamos aprendido Y quiero saber que es Aquí El extractor de minerales Me imagino que es La receta Vale 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 Necesita bastantes cosas La verdad La agricultura Nada Y de esto No hay nada nuevo ¿No? Vale Ok Bueno pues Vámonos a otra zona Quiero ver abajo del todo La esquina A ver Son las cuatro Hay que regar Lo primero Regar Importantísimo Y debería de plantar Más cosas Porque me voy a quedar Sin comida Lo que pasa Es que estoy rezando Un poco Porque el tema De comida Consigamos Dijéramos Otro tipo de comida Que nos dé Un pequeño De suplemento Para esto Porque si no Vamos a tener que hacer Una gran cantidad De huertos De comida Porque estoy viendo Que no nos va a dar La comida Para mucho Ahí Eso es ¿Cuánto le queda esto? Este ya está vacío Y no sabemos Cuántos días Tardará en llover Bueno Esperemos Que aguante un poco La cosa Vale Si no recordad Que tenemos el pozo Que siempre nos puede venir Bien Vale Quitamos esto aquí Esto aquí Y ahora esto Aquí Vale Aquí teníamos Ah no Vale Voy a terminar De vaciar el inventario Porque es que si no Nos vamos a ir Con las manos Llenas Y no nos va a dar Para mucho Vale Pues le voy a utilizar Que de ruido Hace esto Vale Vamos a ponerlo aquí 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 Y esto Nos lo llevamos Comida Bebida Más agua Ok Vale Y tenemos 46 De energía Vale 46 de energía Son las 5 Vale Vamos a irnos Directamente a la zona De abajo Del todo Porque creo Y espero que Aquí a lo mejor Había que poner Comida para ratón Pero bueno Vamos poco a poco Todo va creciendo Ahí van creciendo Las plantitas Y demás Vale Hay que irse Abajo del todo Hacia la izquierda Y vamos a ir viendo Aquí tenía guardado Porque tenía muchas cosas Tenía comida También Vale De esto Esto de mucho pasto Mucho de esto Perfecto Ferritas Ortigas Ok Ok Y aquí más champiñones Miel Esto era simplemente Para leer Y para leer Vale Champiñones Tal, tal, tal Y aquí no guarde nada ¿No? Perfecto Vale Tenemos ahí A buen recaudo Vale Entonces es para abajo Y para la izquierda Del todo Me imagino que siguiendo Los caminos Llegaremos Vale Esto es un cochecillo Que no tiene nada Vale Bajamos por aquí abajo Esto será como rollo laberinto Un campamento Me falta ver esa zona de la izquierda Pero bueno A ver Aquí hay Para ver dos cosas El cadáver Y la tienda Sí La tienda Sí hay Y la tienda Que tampoco hay nada Bueno Pues estuvo Estuvo bien el intento Vale Pues por aquí no hay nada Hay que irse por la izquierda Estoy controlando mucho el tiempo La comida y la bebida Nos va a dar un poco justos La verdad Tengo un poco de miedo Porque me estoy quedando sin comida Me estoy quedando sin bebida Y Y tenemos que encontrar comida y bebida O donde sea También os lo digo Te dije que fui un niño explorador En mi juventud Espero que hayan respirado Su último aliento Antes de que comieran Su última comida Ojito Hablando de comida La exploración es la solución Para el tema de comida Vale Más tienda de campaña Darme comida Darme comida Ese chocolatito bueno Esto no se puede mirar Vale Aquí Una navajita o algo Ojo Receta de curación total Vamos Yo quiero Aprender esto Receta añadida Un tarro de algo Uf Que bueno Que bueno Receta de curación total Chicos Bueno Hemos encontrado La curación total Un puertecito cerrado Que puede ser Esto Esto no me lo puedo llevar Pero aquí tengo un corral Hecho ya Aquí podemos venir Vale Nos están poniendo A lo largo del mapeado El tema de Muy esparcido En plan La mina en un lado Para tener tus animales Aquí abajo No se Es un poco Como que te obligan A utilizar todo el mapeado Cosa que me gusta Y no me gusta O nuestra futura casa Para todos No pararemos Eh Previamente la muerte O un cementerio Loco Uf Es que Llevamos un montón De cosas nuevas Vale A ver El cementerio Bien Miremos el cementerio Que hay en el cementerio A los alrededores Primero Porque vamos con el tiempo Y la energía Justa Para echar un vistazo Decente Vale Todo alrededor Del cementerio Vale Aquí vamos a tener que venir Un par de días más Quiero mirar Cuanto de grande Es esto Es como La salida de animales De agua O de que Y esto Para que Ojo Que ha suenado Ha suenado Un clan Un poco ahí Estrallo y raro Bueno Vale Eh Todo esto Está vallado Vale Entonces Vamos a entrar Por aquí Por ejemplo Aquí hay muchos árboles Muchos Vale Esto es vallado 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 Este es el propio cementerio Si Pueden registrar las copas Pues muy tétrico Muy tétrico No Vale Bueno pues Ahí La fauna local Debería ser rica En proteínas Aquí cuando pienses Lo que Come Claro Tu verás Ese humor tétrico Vale Pues usamos Por aquí Vale A ver Es un cementerio Pero tiene Zonas valladas Que si aquí le pones Una puerta Ya tienes Para hacer cosas Eh Incluso aquí Puedes Hacer todo un terreno Aquí puedes plantar Y abonar Total Ya tiene abono La tierra ¿No? Vale Estoy viendo Que no se puede Mirar muchas cosas A ver Por aquí Me deja entrar Hay tumbas rotas ¿Me dejas entrar? No Solo por Las escaleras Ok Pues efectivamente Oye Tengo el pico No me dejará con el ¿Hemos dejado el pico? ¿Dónde hemos dejado el pico? Bueno Lo habremos dejado En algún lugar En algún momento Espero no haberlo perdido Por ahí Vale Se me ha quedado aquí Como un cuadradito Pero bueno Un poco extraño Aquí cuadriculado ¿Lo veis? Aquí en la esquinita Que me hace un cuadrado Así como en el centro De la pantalla Se ha quedado un poco Bugue de eso Pero vale Está bien Oh Por aquí Vale Hay cercas Hay trozos Como para poner No sé si zona de árboles Y tener Un poco controlado Huerto Total A ver Vale O sea Esto es Ojo ¿Cómo es esto de la curación total? Champi Champi Y aguas Faltaría uno de esos champis Ojo Receta de reviva A los muertos Aprender Receta añadida Bueno 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 Espérate ¿Cómo es esto? Receta A ver Te despierta Aunque no estés muerto Tiempo de fabricación Uh Uh Por aquí tenemos Unos champitas Vale Mesa de fabricación Y agua Perfecto Vale Que hablando de agua Esto quitaba 20 ¿No? Y me da un poquito de sed Me quedo a 20 Y listo Vale Pues esto es nuestra Otra casa más Donde poder venirte Y poder tener aquí Un montón de cosas A ver Es verdad que cuando empiezas A tenerlo todo allí Venirte aquí Sería un poco meh Pero es que claro Este sitio es como mucho más Apañado ¿No? Por así decirlo Otra vez el 101 No sé si es una referencia A Fallout o algo así Me parecía que he leído A algún lado El libremente Está fuera de servicio Ok Y aquí tenemos pues Lo mismo que ¿Esto qué es? ¿Quieres dormir? No Uh Podríamos dormir aquí Vale No hay nada Vale Y otra Otra casa más Para fabricar cosas ¿No? Vale A ver No sé si llevármelo O dejarlo aquí Bueno me lo voy a llevar De momento Vale Y nos vamos por aquí Ok Vale Pues el cementerio Sería otra zona Donde poder vivir Eh Viene todo bien cercadito Para que puedas Plantar tus cosas Eh Poner tu zona Donde quieras Por si quieres ya poner animales Acotarlo un poco Bien 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 Vale Creo que más o menos Lo hemos visto Todo Vale A expensas de Y a lo mejor Yo creo que más o menos Lo hemos visto todo De derecha a izquierda Vale Así que vamos a irnos a casa Porque son las 8 Eh No sé si voy a llegar de día Yo creo que la hora límite Que dijimos para volver a casa Eran las 8 Y a esta zona para plantar también Para tener tus huertos Y demás Vale Pues eh O sea El cementerio te lo dan Una zona donde poder Vivir Y conseguir cosas Vale Porque nos hemos llevado Un par de recetas Nos hemos llevado Otra cantimplora Nos hemos llevado Cositas Interesantes Cuanto menos ¿Veis? Y aquí tenéis Para poner incluso El ganado O sea Fuera de la casa Y demás Un pequeño campamento Para guardar cosas Con lo cual Está todo preparado Para que te vengas a vivir Y bueno Pues la zona Esto se puede leer No Vale O sea que El cementerio de abajo Es otro lugar Donde vivir A ver Cuestión Yo creo que La mejor opción Es Esparcirse por todo El mapa ¿Vale? Cuando un sitio Se te haga pequeño Te vas al otro Y aumentas ahí Y por ejemplo Te ahorras el poner Tierra Y te ahorras el poner Ese tipo de cosas Y esto Vale Vámonos para casa Del tirón Bueno pues Hoy ha sido un día Bastante productivo Hemos revisado Hemos revisado el cementerio En su totalidad Hemos revisado La última parte Que nos faltaba Del tema De las herramientas Esto deberíamos De subir hacia arriba ¿Verdad? Si Y hacia la derecha Perfecto Y bueno Hemos encontrado Bastantes cosas Un par de recetas Básicamente Lo que nos falta Aquí en este juego Yo creo que Lo primordial Así por Lo que ando jugando Y demás Es básicamente El hecho De centrarte mucho En Plantar todos los árboles Que puedas En el menor tiempo posible Que de hecho Yo no he talado Estos árboles Pero he leído Que no pasa nada Que se pueden talar Incluso que te dan Dos semillas De este mismo árbol Y que Las puedes volver a plantar Con lo cual Cortando los árboles Que hemos plantado Y volviéndolos A replantar Puedo darle Una cosa Bastante rápida Al juego Para que vaya creciendo Todo lo verde Y creo que sería Incluso necesario Ahí Eso es Riga 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 Que es muy importante Que riegues todo Vamos a irnos para acá Efectivamente Oh Estas Ah vale Vale La que dejamos En plan Para ver que pasaba Se marchita Vale No da más No da más historia Ok O sea que se marchita Hay que recogerlo Si o si Bueno el experimento Está hecho A ver que pasaba Si lo dejabas Y el agua Efectivamente Me gasta Me gasta mucho agua Esto Así que si El tema del agua También va a ser Importantísimo Que pongamos Todo lo que podamos Porque conforme Vayamos aumentando Los riegos Va a ir aumentando La necesidad de agua Así que habrá que poner Bastantes contenedores De agua Así que es verdad Que hay pozos por ahí Pero bueno Estar yendo A por el pozo A por agua A traerlo Es un poco Como coñazo también Ok 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 A ver Vamos a ver Arpa de cántaro Se ha quedado bugeado A ver Puedes coger Ahí Gracias Me gusta lo mío Tengo Tengo uno Aquí tengo siete Pues vamos a hacer una cosa Ya que estamos aquí Aprovechamos Ahí Ahí Y que se vaya poniendo Esto de tener que quitarlo de aquí Es lo más coñazo El resto más o menos se lleva Pero eso Uff Vale Pues son las nueve Ya está empezando a anochecer Nos falta un poquito de comida Pero claro Ya os digo Que es que el tema de comida Está complicado Vamos a hacer Un tema de estos Eso es Me voy a comer Esto Para no levantarme Súper canino Ok Vale Pues yo me voy a ir a la cama Voy a descansar Voy a estar talando árboles Replantándolos Eh Cuidando un poco de cultivos Avanzaré un poquito En lo que pueda Y cuando haya alguna novedad O vayamos a investigar Otro lado Os lo enseñaré Para que esto sea Un poquito más fluido Y no sea un juego Tan tranquilote Y haya un poquito más de acción Así que espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao 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 Chao